¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Live! Yo soy POPMACHINE y aquí Serge, ¿cómo van? Bienvenidos a una nueva reacción aquí en Animal Live, no olviden como siempre a las nuevas personas que llegan suscribirse, es muy importante para ver cómo va llegando la gente aquí, cómo están suscribiendo y que nos apoyen aquí en el canal, muy importante. Oigan, muy feliz de estar acá de vuelta con ustedes, medio COVID estuvo un poquito jodido pero ya volví aquí para estar con todos y todas ustedes y les cuento que acabo de lanzar una nueva canción, FIRE, no la he podido promocionar mucho porque estuve enfermo, entonces aprovecho para decirles que vayan y la escuchen y vean su video, se los dejo aquí abajo en un comentario piñado, si les gusta den like y vayan y comenten por favor, digan que ven de parte de la familia de Animal Live y esto dice así. Ahí está, ahí está, para que vayan, den su comentario, dejen su like, se los dejo aquí abajo en un comentario piñado, mi canal de Animal Live y suscríbanse por favor. Y bueno, comencemos con esto, aparentemente dos videos oficiales, ya reaccionamos al audio, si usted quiere escuchar la reacción del audio, ya seguramente quedará en los cards finales de esto y bueno, toca pararlo bastante, entonces prepárense por el tipo de... Un enano Un enano Bueno, entra ahí firmemente el señor Mackie, que es reconocido especialmente por ser el hermano de Lennox ¿Volverán a ser testigos de qué? De un monte Bueno, no, aparentemente, pues obviamente la mayoría de los que están acá deben saberlo, pero aparentemente uno, es decir, la aparentemente original, era una canción de Arcángel y de Lagueto cuando eran un dúo junto a Yaga y Maki, cuando siguen siendo dúo, sí. Entonces solamente era un junto de dos dúos. Un junto de dos dúos, sí. Ya están sangrandes, en esa época eran muchísimo más jóvenes. Oigan, yo no he visto un montón de vídeos en esta mansión. Esa es la misma casa de Chica Ideal de Guayná con Yatra. Creo que sí. ¿Esto qué? ¿Será pura mansión de Miami para grabar videoclips o qué? Pues no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Las productoras tienen catálogos de locaciones. Claro. Y pues... ¿Saben también cuál creo que es? ¿Cuál? Creo que también es la misma casa del vídeo de Darell con Cosculluela. A mí me suena más a esa que a la de Chica Ideal, pero pues no sé. Yo y yo estoy casi totalmente seguro que es el de Chica Ideal también. Continuemos. Bueno, parece que va a ser un vídeo más bien lo que estamos acostumbrados de reggaeton. Además, que es un remake del vídeo, aparentemente uno. Yo no he visto ese vídeo. Carros y ese tipo de vídeos. ¿Y es lo mismo? Muy normal. No, no, no es lo mismo, exactamente. Pero dirían ustedes que se perdió una oportunidad de que hubieran dicho, aparentemente dos. Nah. Y no, menos mal eso no pasó. Menos mal. Bueno, el señor de la gueto ahí, metiéndole su partecita siempre bien activo de la gueto, que pues sacó su disco hace poco. Ahí va moviéndose uno de la gueto. Tal vez no es su momento de más high, pero bueno, ahí sigue. Oh, igual, llevan ya muchos años dándole. Yo tengo que decir que una de las cosas que yo más me acuerdo de esta canción son los críticos de la gueto. Es como súper signature de la canción. Este es el señor Maki. Yaga. Yaga. No, porque Maki es el que se le pasa. Perdona ahí el lapso, sí, obviamente. Maki Ranks es el hermano de Lennox. Y acá el señor Yaga. ¿Yaga es también puertorriqueño? Sí. Ok. Bueno, es un video claramente hasta ahora muy resolutivo, ¿no? Sí. Traigamos carros, traemos en la baño. Carros, mujeres, locación y parejo. La clásica. Este flow de Yaga es bien, bien, bien clásico puertorriqueño. Me lo recuerda mucho a la época como de Lito y Polaco, como de Franco el Gorilla. Te fuiste a la... O sea, la época de Lito y Polaco es una época muy diferente a la de Franco el Gorilla. O sea, hay casi como 5 o 10 años de diferencia. ¿Cuál fue la época de Franco el Gorilla? Pero ese estilo era el estilo core reggaetón de calle del momento. Ok, ok. O sea, me refiero como a ese estilo que se ha perdido un poco. En ese momento, ¿cuál es el exponente que tira esos flows? Yaga. O sea, hay una cosa que me estaba haciendo muy raro y es que no sé si es por el lente que salen las personas como súper estiradas. Sí, ¿no? O sea, tiene como un cierto nivel de distorsión ahí. Ok. Pero sí, eso como de pronto en esas tomas más lejanas, ¿sabes? Mira, mira, mira. Sí, como que se empieza a distorsionar ahí, medio raro el lente. Está ahí. Me da raro. Hay como que Arcángel apareció en una locación diferente antes. Sí, dentro de las casas, yo sé. Sí. Bueno, vamos a ver si nos dan un poquitico más. Fue un cameo. Porque me gustó, me gustó que cambiarla ahí un poquito porque pues ya estaba con mucho exterior la vaina. Vamos a ver. Eso, está bacano. Bueno, Arcángel que sigue manteniendo vigente sacando cositas. Supremamente vigente. Arcángel lleva ya rato, ha sacado dos discos en los últimos dos años. Entonces, pues, eso habla mucho del compromiso que tiene Arcángel con su carrera. La maravilla se mantiene vigente. Sí, él se mueve, se mueve, se mueve. Y tiene un fandom cabrón. Contaba por ahí en una entrevista que tuvo con Molusco un poquito cómo había cambiado, ¿no? De disquera y cómo había pasado todo el asunto. Estaba con Pina Records, con el señor Rafi Pina. Uff. Lo dio muy buenas, muy buenas referencias del señor Rafi Pina. Es difícil. Y parece que Rimas lo logró convencer, ¿no? La disquera de Bad Bunny. Y él confiaba mucho en Noah Satt y el equipo de Rimas. Sí, pues eso dice. También. Los outfits de Arcángel siempre son 10 de 10. Me gustan mucho. Sí, justo eso iba a decir. El styling de Arcángel siempre es como súper particular y súper memorable. Como que uno ya tiene muy claro cómo se ve Arcángel. Ya lo tiene codificado. Ah, es Arcángel. El que dice... Oh, no. No, son los dos, son los dos. ¿Son los dos? Sí, sí, sí. Ok, ok. Pero aquí es Arcángel, ¿o no? Creo que se alternan. Ok. Porque yo sí me acuerdo de haber escuchado a... A Adela Ghetto con su... Sí, Arcángel también lo hace. Es factible, es factible. Ahí, espiando, espiando. Flowcito de Mackie. A ver, es parecido al de Enos, pero tiene lo suyo. Es que, a ver... Mackie le mete su sabor. Sí, sí. Yo siento que los flows son diferentes, solo que tienen... Las voces. O sea, tienen uno, voces parecidas, y dos, tienen como maneras de grabarse muy parecidas. Sí. Porque los dos graban a doble octava, y al tener voces tan parecidas, eso genera como una textura sonora muy similar. Sí, a ver, para alguien que no conozca mucho el género, yo creo que puede pasar por Lennox. Ahora, las voces de Mackie son como un poquito menos procesadas, como que tienen menos reverb y toda la cosa. Sí, eso puede ser. O más limpias. Sí, un poquito más limpias. Las de Lennox las tratan más. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Bueno, Lennox, ¿a dónde vivir la gente? Vayan a ver nuestra playlist de Spotify, si quieren ir a escuchar todos los temas del momento, los hits más pegados, disfrutar, ir para la fiesta, solo poner música y disfrutarlo, vayan ya mismo aquí abajo, te lo dejamos en un enlace en la descripción. Facilito ahí. Vayan y sigan la playlist de Spotify. Tienes pues. Este temita crece en uno, la verdad. Sí. Yo la primera vez que lo escuché no di mucho por él, pero ahorita ya me lo estoy gozando. Oye, te tengo que decir que además, voy a darle un shoutout. Tú lo dijiste, tú lo dijiste. Te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Voy a darle un shoutout a Mackie, porque Mackie últimamente ha estado muy activo. ¿Qué ha estado haciendo Mackie? Sacó temas con Kedin Roldán, ha sacado temas con Jambi el Fao, sacó un tema también. Entonces, ha estado sacando temas con mucha gente. Mackie ha estado, en el último mes, ha sacado temas todos los fines de semana. Bueno, hay que dársela, hay que dársela. Entonces, Mackie se está moviendo. Sí, yo se la doy, yo se la doy. Esto sí es. Hay una cosa con Mackie, es que no solamente se está montando como dúo, sino como solista, ¿no? Sí. Esa es importancia de meter en cuenta. Mackie como que ya no se mueven tanto como dúo, esto es más como apelando a la nostalgia por el tema del tema, pues que fue un Pablo, es uno de los clásicos del reggaetón, pero ahorita se está moviendo mucho como solistas. De hecho, Mackie vive aquí, en Colombia. Mackie vive en Medellín, ¿no? En Medellín. Antes de saber de Aparentemente 2, yo la verdad hace mucho tiempo no sabía de Yaga y Mackie. No, está un desaparecido. El lookcito ahí con las trencitas del señor Mackie, le da ahí también como su similitud. ¿Será que son...? ¿Cómo se diría eso? ¿No son millas? No, no, no. De hecho, increíblemente creo, creo que el mayor es Mackie. ¿Qué va? Y él se ve más pequeño. Se ve mucho más chiquito. Creo que el mayor es Mackie. Bueno, Lennox, de pronto le ha costado la vida de estrella a Lennox. Bueno, va hasta ahora el video, según lo que ustedes esperaban, supera, no supera las expectativas por ahora. Yo digo que el video es muy genérico, honestamente. El video es tal cual lo que uno espera, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pues sí. ¿Sabes qué es lo más bonito y sobresaliente del video para mí? Volver a ver a Jack y Mackie junto a Arcángel y a la Ghetto en un espacio. Pues sí, ¿sabes qué sí? Eso es importante. No, eso tiene un factor nostalgia muy duro. Y además que Mackie hace rato, por lo menos desde lo que uno veía, no iba a Puerto Rico y toda la vuelta. Está muy radicado aquí en Medellín. Ya es su tierra, ¿no? De alguna forma Colombia se radica. Eso puede ser en Puerto Rico o en Miami, ¿no? Seguramente Miami. Sí, yo creo que seguro Miami. Arcángel vive en Miami, en Orlando. ¿Qué dice? ¿Que Arcángel vive en Orlando? Orlando. En Orlando. O sea, Florida. Florida. O sea, como Disney. Sí, Orlando. Ok, interesante. Cerquita de Miami. Pero raro vivir en... O sea, pues porque toda la industria está en Miami. No, pero es que Orlando... Seguramente le gustó más Orlando. Orlando funciona como las afueras de Miami. No, pero Orlando es una ciudad... No, yo sé, pero pues... A ver. Eso pasa en diferentes lugares del mundo que hay como otra ciudad que es adyacente a una ciudad más grande y que pues hay ciertos condominios, casas de lujo, bla... ¿Tú irías a Orlando? ¿Qué? ¿Tú irías a Orlando? No, voy a pensarlo. Ya te doy respuesta. Es verdad que me tocó parar. Orlando puede ser un bubidero. Porque está cerquita de los parques de... Y además está bien. Algo positivo para Arcángel es que estoy seguro que le joden menos la vida en Orlando. Eso sí es cierto. Estoy seguro. Eso es muy cierto. Y ahorita que es un hombre súper familiar, que se ha conocido... Es que fue pucha allá. Arcángel es una figura muy reconocida por su apariencia. No, y hay otra cosa que pasa y es que uno puede comprar anualidades en los parques. Sale mucho más barato. ¡Chinga, weón! Creo que a Arcángel no le importa mucho eso. Pues porque ya el billete... Yo creo que sí le importa. ¿Te aseguro? ¿Será? Mira, te pongo las manos en la candela que Arcángel tiene anualidades. De hecho, Arcángel... Pero no creo que sea el precio un factor de consideración. Arcángel decía hace poco... Yo ya no fronteo con carros. Yo ya no fronteo con dinero. Arcángel ya tiene plata. Yo fronteo haciendo el mercado. Yo fronteo con mi familia. Pagándole paz de Disney. A los chicos. ¿Qué opinan de esas subiditas ahí del señor de la gueto? Muy de la guetística. Sí, son muy típicas de su estilo, la verdad. Eso fue lo que pegó y posicionó a la gueto. Es cierto, es cierto. Es lo que me lo han comprado. Aparentemente no, no me importa ya lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Pucha, así va creciendo el temita. Hay que dárselas, hay que dárselas. Hay que decir lo suyo. Pues es que ya estaba comprado de alguna forma. Oye, pero nunca, lo voy a decir, nunca va a superar la original. La original es una canción. No, la original es una... Es un himno. Es un himno histórico. Cuando yo escuché la original, me rompió la cabeza. Es diferente. Es rara. Es muy diferente. Es una canción rara. Es una canción extraña. No, pues es que, o sea, rara vez un reencauche supera a la original. Rara vez. Uf. Uf, sí. Son contados. Oigan, un shout-out para Maki, que está haciendo partes cabronas para las canciones últimamente. De esta canción, ese remate de Maki me parece que es de lo más potente. Es de lo más potente, sí. En la canción con Kevin Rolnan, el coro de Maki es lo más caro que hay. Entonces estaba metiéndolo. ¿Qué tal que Maki empiece a subir así? A veces pasa, o sea, pasó con Nicky Jam. Nadie se esperaba que Nicky Jam subiera. Entonces tendría que sacar temas ya solo palos. Todo puede pasar. No es fácil, pero hay que hacerlo. Tomaría de pronto como que Maki se distanciara, obviamente un poco más, encontrar un flavor un poquito más particular de él, pero podría llegar a funcionar. ¿Ustedes qué opinan de Sion Maki? No, 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 eso no lo banco. Yo no banco eso. Yo, a ver. ¿Terebro, tío? ¿Ustedes creen que eso va a existir algún día? ¿Sion Maki? Sí. ¿O Lennox Maki? Un dúo, hermanos. Estaría bacano. Yo creo que eso sería muy distrable. Yo veo más pasando Lennox Maki que Sion Maki. O sea, yo creo que ellos son conscientes de que la gente los confunde. Oye, la verdad es que Maki sí colabora con gente totalmente opuesta a la que colabora Lennox por ahora. Digamos, en lo de Kevin Roldán fue muy positivo porque sacó mucho su flow original. Lo único en lo que sí se parece es en el tra, 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 que es muy Lennox. Solo le faltaría que diera, mamacita. Pero no, no, Maki tiene su identidad. Sí, total. O sea, Maki tiene su... ¡Wow! Sí, sí, sí. Ese no lo hace Lennox. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esto. Pedieron un beso a los niños, güey. Bueno, afortunadamente nos dieron video. Yo estoy con ustedes que me parece que el factor nostálgico era importante rescatarlo. Entonces, importante que esto tenga video. Y pues la verdad, el disco de Arcángel ha tenido sus numeritos. No ha sido un gran hit hasta ahora, pero como siempre los fans de Arcángel muy... O sea, ya es que... Reportable. Sí, como... Ya ha vivido tanto tiempo como que ha acumulado fans a través de lo largo de la historia. Y eso es válido. Es un álbum que él había prometido hace 10 años, ¿no? La segunda versión de los favoritos. Los favoritos, los favoritos dos. Los favoritos dos, sí. Los favoritos dos, sí. Los favoritos dos, sí. Y junto a Richie, Lolo y Jato. Aquí se los dejamos abajo en un comentario opinado. Vayan, denle su like, denle su comentario. Un video que no es más ni menos de lo que no espera, pero, pero el junto en sí mismo que esté en Arcángel de la Ghetto. Ya que se maquillan en el mismo espacio. Me parece muy positivo. Se lo gozaron, se lo disfrutaron, salieron felices ahí aplaudiendo al final. Muy cool. Ahí se nota que les acabaron de gritar, ¡Fuera del aire, señores! Más allá que los carros, más allá de las mujeres, más allá del espacio, que es lo típico en el reggaetón desde que comenzó a existir, ellos cuatro juntos son el show. Entonces, me parece... De acuerdo. Recuerden que lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que opinan ustedes. Así que ya mismo dejen sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Si les gustó esta reacción, denle su like. Si no les gustó, denle su dislike. Y si se le da las cosas, suscríbanse a este canal, el canal de los amantes de la música. Un saludo para toda nuestra gente de Puerto Rico. Y de Miami. Y nada, desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Popmachi. Aquí Search. Los queremos un montón. Aparentemente... Te tocó... Le faltó saludar a la gente de Orlando. La gente de Orlando. Un saludo para toda la gente de Orlando. Allá nos estaremos viendo muy pronto en los parques. Recuerden comprar su membresía anual. Esto no es pago. Los queremos mucho. Hello, Orlando.